La búsqueda de candidatos y oportunidades profesionales es cada vez más difícil. Profesionales más cualificados, ofertas laborales más exigentes, titulaciones académicas más diversas y granulares, múltiples plataformas de recruiting online y millones de datos sin verificar. ¿Cómo conseguimos que todo este proceso sea más fiable y eficiente? Trast Carrier Viceidor, la apuesta definitiva que integra a universidades, alumnos, profesionales y empleadores para encontrar talento y oportunidades profesionales, gracias a la inteligencia artificial y a la información verificada. Por fin universidades y empresas van a ser capaces de emitir credenciales y microcredenciales digitales verificables en el marco de los nuevos estándares europeos sobre identidad digital autosoberana. Y así estudiantes, antiguos alumnos o profesionales, podrán construir su currículum vitae en su cartera digital personal y privada y demostrar la veracidad de sus logros. Con la confianza de la información verificable, los candidatos y las empresas podrán descubrir las mejores oportunidades profesionales y los mejores perfiles para cubrirlas. Gracias a la inteligencia artificial de Trast Carrier Viceidor, la confianza y la inteligencia llegan por fin a la búsqueda de talento. Llega Trast Carrier Viceidor.